Este es un 2010 Nissan Sentra. Las características incluyen aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un sistema de aceleración electrónica, vidrios tintados, zonas de deformación, y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.